¿Qué pueden hacer cuando vengan a Nueva York? Esos son los farmer markets, como yo les llamo. Los mercados de granja. Aquí venden de todo. A unos precios súper buenos. Es tarde. Y por eso tienen poco producto, pero son bien lindos. Venden de todo y vienen de la granja directamente. Los precios son buenísimos. Lo mejor de todo es que son frescos. Huevillos, huevillos de granja, miren. De todo. Si hubiera venido más temprano, hubiera conseguido cosas más frescas, más bonitas. Porque ya es tarde. Pero, eso lo pueden conseguir. Donde quiera que ustedes lleguen, eso es un buen regalo. Si están quedándose en una casa, lo pueden llevar. O para ustedes esos riquísimos, Apple Cider. Ah, ya están recogiendo. Ah, ya están recogiendo. Así que por llegar tarde hoy, me quedé sin mis cositas. Poca cosa encuentro ya. Otro día llega más temprano. Oh my goodness. Aquí es donde ya compran, pero casi ya no hay de nada. Me quedé sin mis cositas. No, 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 no Gracias.